Tres excusas típicas para no ir a jugar al fútbol con tus amigos. Me duele la pierna, me duele la cabeza, estoy resfriado. Me duele la pierna, me duele la cabeza, estoy resfriado. Ok. Bueno. Tres profesiones en las cuales se utilice gorra. Y... Sí. Cartonero, no. Basurero. Basurero, Barrendero y Director Técnico. No, 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 no es como... Los que usan gorra son los... En general pensá como las fuerzas de seguridad. Sí, o un bombero. Policía, sí. Policía, ¿qué más? Policía, seguridad, un garita, un bombero. Sí, esos, que esos tienen gorro. Porque el Director Técnico se puede poner cualquier cosa. Es verdad que le da el sol mal. Tres maneras de decir que alguien está loco. Le falla al bocho, está loquito, está corto de mente. Este es bravo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sos como bravo. Me tenés que decir... Tres letras. ABCD. Sí, perfecto. Me tenés que decir tres números. Uno, dos, tres. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay! Pará, 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 pará. Quiero decir, esperá, 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 esperá. Quiero decir, ganó porque, esperá. Pero quiero decir por qué. Quiero decir por qué. Si se explota el globo, no. Pero recién con los movimientos, todo el estudio, se pusieron otra zafada, peluca, todos nos movimos. Y ahí es que se pinchó el globo. Lo que te quiero también pedir es disculpas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero lo que pasa es que se movió. ¿Cómo, cómo dices? ¿Cómo decís? ¿Me gané la tablet? Sí, te ganaste la tablet. Fuerte el aplauso para el tipo. Porque él se movió de la alegría, pero no es como las otras veces que se explotaba. Esto es tablet, digo, los que se entienden, ¿no? Sí, perfecto. O sea, esto la ganó perfectamente. Perfecto. No, porque después, por ahí, alguien dice, no, pero ¿cómo? Si al otro no le dieron, no. Es porque quedó, o sea, se frenó y se vio. Sí, sí.